Y bueno, vamos a hablar ahora de Keiko Fujimori, porque ha roto el silencio y ha roto fuegos también contra el gobierno, ha exigido cambios en el gabinete. Atención a lo que dice, porque detrás del mensaje hay más de una interpretación. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo comentamos. Si ella y su gobierno no es capaz de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete. Yo creo que este es el mensaje que de manera directa podemos decirlo desde Fuerza Popular. Yo le dije a la presidenta cuando estuve con ella, cuente con nosotros, justamente pensando en todos los peruanos y en nombre de ellos, que exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete. ¿En serio? ¿En serio? Hay que afirmarlo, ¿no? Lo que, más allá de, digamos, el manejo político, hay que decir que la banca fujimorista en el Congreso de la República ha sido parte del gabineteo, apoyado con todo al gobierno de Dina Boluarte y lo que se lee entre líneas es, ojo, pestaña y ceja, viene el tema de mesa directiva, comienza a separarse de la posibilidad de coincidir en todos los puntos y evidentemente aquí estamos hablando de una situación que comienza a modificarse, teniendo elecciones prontas. Va por ahí. A mí me llama la atención que no pidan algún ajuste con el jefe del gabinete. Al señor Rotaro Laní lo tocan. Y ojo, pide el cambio de salud, energía y minas, que está cuestionado por su cercanía con Pedro Castillo, interior y agricultura. Son cambios que se caen de maduros, es decir, no hay una voz opositora que al gobierno le marque una nueva ruta. Lo que está haciendo un poco, pienso, es el maquillaje para poder reforzar la candidatura de Patricia Juárez como presidente del Congreso. Pueblo de ajedrez, mi querido Pedro. Exactamente. Muy bien, bueno.